En estos momentos nos encontramos en el Girón Sucre, donde se está procediendo a hacer la intervención de un camal clandestino. Personal de la Municipalidad de Chilca decomisó carne de vacunos en mal estado dentro de un camal clandestino en el sector de Chadero. El producto estaba listo para ser comercializado entre las amas de casa y restaurantes del distrito. En dicho lugar se halló ganado sacrificado, así como carcasas de res, víceras, todas ellas tiradas por el piso en condiciones antigénicas. Además, los materiales que eran usados para sacrificar a los animales no cumplían con las normas higiénicas, ya que se evidenció la presencia de moscas y olodios naceobundos. Hugo Bustamante, subgerente de comercialización, manifestó que se incautó más de 500 kilos de carne y también se procedió a clausurar el local de forma definitiva por adulterar los sellos de Senasa. Efectivamente, lo que vamos a proceder como parte de una medida correctiva es a la clausura definitiva de este establecimiento, a la retención también de estos productos y obviamente ponerlas a buen recaudo porque en condiciones de esta naturaleza no se puede comercializar estos productos porque podrían ser agentes contaminantes también para todos los potenciales consumidores. ¿A dónde vamos a indagar cuál es el mercado a los que distribuye también ello? Efectivamente. Tienen los sellos que dice Senasa como si fueran plenamente autorizados, el registro pertinente, pero claramente Senasa sería imposible que pueda autorizar el funcionamiento de este tipo de establecimientos. Además, añadió que este tipo de intervenciones se viene logrando gracias a la ayuda de los vecinos quienes denuncian a estos camales clandestinos. Es muy preocupante y yo agradezco también a los vecinos que se han dado la molestia de comunicarnos y nosotros estamos dando respuesta inmediata al clamor de los vecinos. Por otro lado, los operarios del camal de forma prepotente trataron de impedir la labor de los funcionarios, pero al no tener respaldo de salubridad no pudieron hacer mucho ante el decomiso de sus bienes y productos. El propietario de este tipo... Pámaras, hay gente, si no tienen...